Es la primera vez que se realiza. Hace ocho meses aproximadamente el intendente Emilio Jatón celebró un convenio con la empresa Cuanta para que todo lo que tenga que ver con polipropileno y demás plásticos que puedan ser destinados a elaborar juegos con plástico reciclado sean intercambiados a través de un proceso de cooperación. Nosotros llevamos el plástico y ellos nos devuelven juegos y equipamientos para espacios públicos. De esta manera evitamos que esto tenga como destino el relleno sanitario que es un plástico altamente contaminante que demora mucho tiempo en degradarse y le damos un destino circular convirtiéndolo en mobiliario para uso común y de ese modo también estiramos la vida útil del relleno sanitario. Este es el primer traslado de la recolección que se realizó en la delegación centro y próximamente estaremos también trasladando la cartelería que se recolecte en las demás delegaciones de la ciudad. Es un equipo completo que nosotros estimamos que va a estar alrededor de los mil kilos. Luego vamos a saber con precisión una vez que se procese, que se pique el plástico y quede seco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!